Buena, buena, buena queridos taberneros, bienvenidos a Canal Jason Game Hoy les traigo un paladín de salvaje encantador con la nueva carta Con 40 cartas en el macete, 40 vidas muchachos Este mazo la verdad que anda bastante bien, es súper divertido, entretenido Obviamente a veces puede fallar, como todo mazo Pero la verdad que está encantador, top 100 de leyenda Así que, ojaldre, no estamos hablando de mazo meme, estamos hablando de mazo divertido Que gana muchachos, vamos a ver que lleva esta lista y cual es la onda Bueno, lleva 2, ay Dios mío, secreto, bendición de poderío 1 Bendición de sabiduría, cristalografía, protectora honrada, redención Un salvador galopante, avanzada del puente, la espada de los caídos Una furtiva embustera, jinete de cangrejos, mano de adal La señora telaraña, defensa recta, favor divino, infantería de no sé cuánto El príncipe renatal, reclutamiento, cariel, recluta, llamamiento de las armas Perdón, para que esta lista no termina más Maestro de zamuro, cariel, mantarraya lumínica, una sola Y la bendición del jardín Bueno, habrán visto la lista, si han dicho esta porquería Cómo se juega, para qué sirve Pero qué onda, todo ese birro barato Bueno, la onda de esto, muchachos Es muy fácil de entender Bendición del jardín, ¿por cuánto la jugamos? Por cero de maná, ¿por qué? Porque estamos, casi todos los hechizos que tenemos son sagrados Así que la descontamos con todos los hechizos Y qué pasa, muchachos Tenemos el llamamiento que pone Esbirro en mesa Encantadora, fundamental, carta de Mulligan Y reclutamiento también para revivirla Que sea el caso Miren esto, muchachos Infantería, cargar Si faltan cartas de cargar Es cierto, ¿no? La idea es que no salga más para hacer con vos loco Bueno, acá está Esto nos da la posibilidad de ir a la carita bella Imagínense poniéndole dos bendiciones de jardín A esta carta A otra cosa mariposa Y también tenemos el jinete que tiene acometida Viento Furioso Obviamente esto tiene que quedar vivo en mesa Si queda vivo en mesa Teresa Y tenemos la bendición del jardín También con esto vamos a la carita Y hacemos descontrol, muchachos Así que la historieta, la onda de esto es esa, muchachos Tratar de dejar Buffar esas dos cartas Con la bendición del jardín Y otra cosa Todo lo demás para ir molestando al rival Con los 1 a 1 Provocar un escudo divino Los secretos Ciclar Fíjense, llevamos la avanzada para molestar al rival Llevamos el señor de la araña Para molestar al rival Que hay mucho grito de batalla Llevamos mucho robo, lógicamente Además de ciclar con la espada Porque este mazo lleva muchas cartas Entonces tenemos también el favor divino Para robar mucho Tenemos también el hechizo A donde está Este Cristalografía Que robamos dos esbirros de uno También llevamos el hechizo Bendición de sabiduría Para darle al viento furioso Sobre todas las cosas Para robar más cartas también Igual ciclar así mucho el mazo Y tener todo lo que tenemos a disposición Ocariel obviamente está Para bufar los esbirros Y haciendo daño Esto bueno Lo solemos bajar por cero Por eso hay una sola Pero no es esencial Cariel tampoco es esencial Si no la tienen Pongan otra cosa Taberneros queridos Hasta podrían jugar sin legendarias Muchachos Sin las tres legendarias Bueno Con esta sí Lógicamente Las otras Legendarias que lleva el mazo Porque es súper divertido Y efectivo Bueno También tienen esto Defensa recta Contra un gigante Que ponga el rival Si nos aseguramos Que el único esbirro Que esté en nuestra manito Sea esto Imagínense Buffar con defensa recta El amigo con cargar Esa es la idea ¿No? Así que también Esa es otra posibilidad Bueno Mulligan Muchachos acá Búsquense siempre La cristolografía Siempre ¿Qué más? La espada Siempre Y ¿Qué más tenemos? Favor divino Contra mazos control Sí Porque si Si ven que son mazos lentos Ustedes van a jugar Cartas baratas Al inicio Así que Estos favor divinos También déjenselo en la mano Y Llamamiento de Las armas También fundamental Para el Mulligan Todo lo demás Almacete Vamos a ver las partidas Encantador Este mazo Guante lo pide Dejen su like Dejen su suscripción ¡Uh! Qué lindo Ese guff Los Moorlocks Son amigables Por naturaleza Pelearé Claro que sí Vamos a buscar Las cartas De Mulligan No queremos más nada Buah Nada de Mulligan Mamadera También con 10 cartas más Muchachos ¡Upa! Gruida Bueno Eso está bueno ¿Ven? La bendición Con jinete Pueden robar Dos cartas Lo bajo a esto Creo que sí Esto es sagrado Esto es sagrado Fíjense Tiene todos Hechizos sagrados Para usar el amigo ¡Uy! Aliento de sueño Me había olvidado De esa carta Buenísima Bueno Acá podemos hacer Mucho Muchachos Esto Esto ¿Qué tal? Buenísimo Muchachos Arrancar así Con llamamiento De arma Y con Esto Encantador Uy Se viene la fiesta Para él Bueno Antes de robar Vamos a hacer esto ¿Qué tal? Uy Vino a cargar Muchachos Que lindo Esto Necesito Meter esto Muchachos Al cargar Tengo que hacer Otro llamamiento Gastar Maná Ah no Pero son Hechizos sagrados Muchachos No voy a hablar Dale Capión Dale Capión Dejes Gracias Amigos 5 5 Provocar Se te pudrió El rancho Uff Se te pudrió El rancho Amigos 3 4 5 Y esto Invoca 3 A ver Dejame pensar Y vamos Con otro De esto Vamos Con otro De Dos Torres Tomá Encantador Muchachos Vamos Los Pibes Que bueno Este Temazo Claro Esto Fíjense Esto A un Gigante Se lo Llega A dar A un Cargar Y lo Hacemos Percha Muchachos Tiene Cosas Locas No Y justo Encima Muchachos 8 De Maná Lo Pagó 8 De Maná Me Quiero Morir Uh Esto Tiene Cargar Esperá Primero Tengo Que bajar Eso Así Se lo Da Al Cargar Muchachos 4 8 No Te la Puedo Creer Increíble Tomá Dos Torres Te Cuenta Todo Carísimo Amigo Esto Está Encantador Super Divertido Este Mazo Dejen Su Like Muchachos Aguante Los Pibes Dita Reproducción Mazo Salvaje Tienen Todos Mazos Que Subo De Salvaje Y Ahora Te va A Salir Todo Más Caro Seguir Robando Que Te sale Todo Más Caro Igual Capaz Que Me Gana Este Muchacho Esperá No 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 Vamos A Hacer Esto Sigue Robando Muchacho Esperá Amigo Esperá Esperá Estoy Ganando Bastante Con Un Mazo Que Armé Ok No Quiero Robar Oh Si 369 Tengo No Voy a robar Demasiado Si pongo Esto Vamos Con Este Ay Por Poquito Esto es Sagrado Perfecto Esto es Sagrado Y yo no Quiero Robar Más Así que Se lo Pongo A Este ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dale Capio Dale Capio De Jesús Vámonos Los Pibes Loco Valida Ten cuidado Esto no está mal Lo que pasa es que acá robo dos esbirros Acá robo dos, pero los puedo jugar Dos, tres Y la podría guardar muchachos Vamos a guardar, todo lo que sea robo Favor divino Qué linda carta Qué linda carta Otra más Justo me llena Me dejé favor divino Y me vienen dos de cristal ojo frío Turno dos Vamos a hacer este y este Turno tres Tal vez haríamos este Encima este gata la moneda Se vacía la mano Creo que próximo turno voy a hacer esto Parches que no sirve para nada Para ciclar el mazo Encima Contra un agro muchachos O sea no Eso está bueno Arrepiéntete Por la duda si tiene paso de la sombra Cosa que nos lleva Que yo Sepa Arrepiéntete Bueno tenemos para ir Tradeando mesa El maestro Y Cariel Así que estamos bien Creo Eso Eso duele mucho Y va a traviar el 1-4 Por lo menos No No Bueno Entonces esto no lo bajo Voy a bajar esto Uff Está con todo el muchacho Puedo sacarle esto No No Por la alianza Y mi familia Yo lucho Tengo Bueno esto por cero va bien Si viene una acometida Viento furioso Podría andar El tema que no nos sanamos nosotros Pero bueno No importa Empezamos con 10 vidas más Pasa que son muy agresivos Estos pibes El pescador Ahora es el pescado ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se hizo un punto de daño Muchacho Y vamos con este ¿No? Claro Fíjense esto 5-6 Vamos a dejarlo a parche vivos Dios mío Qué lástima El favor divino Bien Gracias No importa Tenemos robo de acá Ahí tenemos robo de mano Vamos a ver si aguantamos este Este mazo agresivo Muchacho Lo bueno que No pone mesa Ahora Uh Ahí está lo que les dije Esperá Robo carta por todo lado No En realidad No robo carta De todo No me conviene poner esto Primero vamos a ciclar el mazo Primero vamos a ciclar el mazo No me jodan muchacho No me jodan muchacho Si hago esto y esto No, no me conviene Redención Redención Y Oshmiño Este está guardándose Y no Pero tiene Ahí voy El viento furioso Para atacar a la cabeza Va bien Vamos 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 Que se puede Muchacho No ¿Por qué me robaste espada Amigo? Uh Vamos los pibes Ahora sí Mi espada Ancilla Me encareza mucho Hacia la batalla Y nos tormenta Por la justicia Vamos muchachos Le ganamos un pícaro Agro piratas De los más fuertes Del meta Y con mi cariel dorada Que Después de estas partidas Después de este Sabía que lo tenía Esto lo hago polvo Muchachos Esta es la última partida Que juego Creo que no tengo más secreto Por la justicia No Las adversidades Solo fortalecen Nuestras resistencias Hacia la batalla Esto que tengo Sí Tranquilo No Pero tiene piratas Con cargar Igual no nos mata nunca Muchachos Ya con el arma A menos que tenga Una víbora Cinco de mana Y encima Se lo arruino Aguante Los pies Intercambia Baraja de cauta Verneo Cantador Dale campeón 19 cartas Fíjense 3 cartas Más que él Y empezamos Con 10 cartas Más que él Robamos como loco Y miren lo que me Recuerda a los caídos Recuerda a los caídos Muchachos Un favor divino Nunca pensé Que no me iba a servir Claro Nunca pensé Que era agro Bueno Ahora dependemos De los robos Pero tenemos Con la amiga Lo matamos Con la telareña Lo matamos No tenés más Ya usaste las dos Amigo 5 de mana Aguantelo Pibes Muchachos Dejen su like Suscríbanse Dale campeón Dale campeón Dale campeón Deje su lado Nos vemos la próxima Aguantemos Que loco Ojo contra brujo Que se llena la mano Ojo contra brujo Que se llena la mano No me gusta Bueno Me la juego Muchachos Dejármela Contra brujo Contra control Es bueno dejársela Si no no Bueno Veo que has traído Invitados Invitados La moneda Para Turno 4 Creo que voy a jugar Uh Esto estaría bueno Para hacerle Wint ofurioso No lo va a matar Le pongo el Mastre de ataque Ahora Si no lo mata Ah Esa porquería Bueno A ver Se lo hago igual Ah Pero yo quería Hacer recluta Mía Si no puedo Hacer esto Esto Se lo meto ahí Y Si Me parece Que voy por esa Redención Vamos con eso Dejamos El Turno 4 Ahí No 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 lo puedo creer Que no es Bueno Igual tiene Que la Si Pero no tengo Para atacar Ah Puede ser Me pasan 6 vidas Creo que voy Con esto Mejor Toma Grito de batalla Usa Tus gritos De batalla Turno 6 Tiene el área Para eliminar Todo Eso es un problema Así que no tendría Que poner más Esbirro Bueno Al final Favor divino No se lo dejen Nunca Muchachos Nunca Nosotros No luchamos Por esto Revive Revive Estos De 2 Estos De 1 De 3 No tengo Nada Para revivir Acá Esto es Sagrado Déjame Pensar Si Este va A revivir Creo que voy Con este ¿No? Bueno Ahí vino Al cargar Amigos 1 2 3 Ah Se muere Igual No puedo Aprovechar Igual ya Tiene Por lo menos Quedan 2 Con escudo Divino Bueno Ojo Ojo Que tenemos El cargar Con el Amigo Si vienen Dos Serían 10 11 12 De vida Pero Lo ideal Es que quede Un viento Furioso En la mesa Para hacer Uh Teresa No No me lo mates Si Mata Esa Si Si Dale Amigo No Matame La araña La araña Engaña Uy Miren Quien vino A ver Vencimos Un poquito Creo que voy Con esto Y esto Arrepiéntete Vamos que se puede Tabernero Vamos los pibes Loco Vamos 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 que queda El viento furioso Vivo Siete de maná Muchacho Pasó ahí Siete de maná Muchacho Mirá la suerte Que tiene Encima Puedo intercambiar No No Que quede vivo Que quede vivo El murloc Muchacho Que quede vivo El murloc Que lástima Que lástima Igual tiene otro hechizo Vamos que se gana Muchacho Vamos que se gana Taberneros Vamos 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 Los pibes Vamos No le gano Muchacho No le gano Roba Dos Esbirro Esperá Dale campeón No Cuatro Cinco Seis No le gano Muchacho Porque tú hacen uno Nada más Qué lástima Tiro esto Y si Pasan cuatro Cinco Seis Quedó ahí Bueno Con esto Le podemos Seteamos Letal No Te hay que matar Esa porquería Quedan Quedan viva Las arañas Por dos Dos vidas Muchacho Qué lástima Y el 6-9 Cómo lo mata Mi pregunta Que tiene escudo Cómo mata el 6-9 Ya está Ah Puede tener un hechizo Se muere Se muere Se muere Se grita Se grita Vamos Capio Dale Capio Deje Chula Aguantelo Nos vemos La próxima Loco